El boulevard Marcelino García Barragán tuvo que ser cerrado totalmente a la circulación y lucía con una importante movilización policiaca al cruce con avenida Río Nilo en el municipio de Guadalajara, había sido el punto donde terminó una persecución. Todo inició cuando el vehículo en color negro de modelo atrasado evadió a los policías tras haber sido señalado como en el que escapaban dos jóvenes que participaron en una riña. A decir de la autoridad, les marcaron el alto, pero ellos aceleraron para escapar. Fue así que tuvieron que ser interceptados. Los jóvenes primero chocaron contra un auto particular, pero siguieron avanzando hasta que colisionaron de frente contra una de las patrullas. Los dos tienen entre 20 a 25 años de edad y quedaron a resguardo de los oficiales. Incluso tenemos varias calles en sentido contrario, no respetando señalamientos viales. Y a la altura de Boulevard y Río Nilo, el vehículo Malibú impacta la unidad. Eso es lo que tenemos. ¿El santo de la colisión entre la unidad y el león? De momento, absolutamente daños materiales. Debido a que en la revisión no se les encontró algún objeto ilícito, los jóvenes solo tendrían que responder por los daños ocasionados a la patrulla y al auto particular. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.